Alguien me dijo que tú te encontraste en un nuevo amor Que ahora si vives feliz te encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz te encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Qué hago yo con tanto amor, si eres feliz ven dímelo Y si te olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Música Música Me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo con tanto amor Si ya no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enseñame qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo Y si te olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Música 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 Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar